¿Alguna vez te has enamorado a primera vista? ¿Has tenido esa sensación de encontrarlo toda una persona sin conocerla? ¿Crees que es irte un amor así? ¿Qué es el amor a primera vista? Para algunos es un flechazo, mariposas en el estómago, un inter de miradas Y para otros, ni siquiera existe ¿Y yo? Pues, lo mismo es una larga historia Mi historia comenzó por casualidad Era septiembre y tras casi tres meses encerrados entre paredes Y un menado un tanto diferente, empezaba un nuevo curso Me dirigía a clase Y en el transcurso, iba pensando en cómo sería todo Ya que iba a ser un año bastante raro y diferente Tenía muchas preguntas rodando en mi cabeza ¿Qué si haré nuevos amigos? ¿Si habrá nuevo confinamiento y nos mandarán a casa en menos de un mes? ¿Qué si podría aguantar tantas horas con la mascarilla puesta? Y sin darme cuenta, ya estaba en el pasillo del instituto Entré a clase Me senté Y tras unos minutos Entró por la puerta No sé por qué, pero Me quedé observándola unos segundos Hasta que se sentó en su sitio Y sacó una especie de estuche rojo Y un par de hojas Y de repente Me miró Y yo no sabía muy bien cómo reaccionar Aparte en la mirada rápidamente Le hice como si nada Empecé a sentir Como mis latidos Se aceleraban cada vez más rápido Sin entender el por qué Tal vez Por la vergüenza que me dio Que me pillara mirándola O no sé Hasta finalizar la clase Vi cómo se levantó de su silla Y cómo se acercaba hacia mí Comencé a sentir algo extraño No sé muy bien cómo explicarlo Se fue acercando y acercando Hasta decirme hola Y yo no sabía muy bien qué decir Le concepción de un poco tenida Por su presencia Comenzamos a hablar y hablar Y desde ahí Aquella chica sencilla De ojos marrones Pelo corto Y una mascarilla de esas azules básicas Comenzó a formar gran parte de mí Hablábamos casi todos los días en clase Por la tarde Nos pasábamos horas y horas hablando No importaba a qué hora fuese O el tema de conversación Y entonces Supe que era ella Pronto comenzamos a coger cada vez más confianza Hasta que un día Decimos quedar para tomar algo Y siento que nunca doy de hacerlo Todo iba genial Estábamos las dos sentadas En una especie de escaleras Un poco extrañas Ella estaba apoyada en mi hombro Cuando Me bajé la mascarilla Había un tiempo que a ella se la bajaba Quedé impactada al ver su cara al completo Y si esa tremenda deformación Que tenía el labio superior Y que lo cabía va todo por completo Yo que sé por qué lo hice Me puedo la presión O No sé qué me pasó Si desde el día en el que la vi por primera vez Ya me gustaba Ella Era la única persona por la cual No me importaba tirarme hasta las tantas de la noche hablando Tras una pantalla Pero lo hice Por esa deformación Que le cambiaba la cara por completo Fue uno de los momentos En los que tenía que haber hecho caso al corazón Y Dejar a un lado los prejuicios Pero Ahora Me he dado cuenta de que dejé pasar el tren delante de mí Y no hice nada Y tú ¿Crees en el amor a primera vista? Me he dado cuenta de que dejé pasar el tren delante de mí